Una mañana, una mañana linda Como una flor, como el amor Que siempre tú me das Una mañana, una mañana linda Como una flor, como el amor Que siempre tú me das Linda serás cuando me digas Creo en tu amor Me digas que no sientes temor Y cuando salga el flor Será una mañana Una mañana linda Como una flor, como el amor Que siempre tú me das Música Linda serás cuando me digas Creo en tu amor Me digas que no sientes temor Y cuando salga el flor Será una mañana Una mañana linda Como una flor, como el amor Que siempre tú me das Música Yo no creía que estuviera tan feliz De haber nacido en la tierra, mi país Me siento alegre Yo canto para ti Yo traigo la rumba Música Con tanto amor Residí en mi corazón Y la amistad Está hecha la esperanza Con ese amor Tan bonito que nació Tocando el disco para ti Yo traigo la rumba Patero goces tú Esta es la rumba Mi país Que viene sonando Que viene sonando Que viene bailando La rumba Mi país Me encuentro en mi país Tocando para ti La rumba Mi país La rumba Mi país La rumba Mi país Mi país La rumba Mi país La rumba Mi país Gracias.